y arriba 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 por si encuentra el canal amigo si es verdad pero como le digo a mis amigos ya no me da pena porque mis amigos me conocen y porque no le ayudaba a veces como le digo será prueba será esto será el otro ahora o no pero mis amigos de innovación de harry tv ya me conoces poquito a poquito vamos poquito a poquito vamos con mis nuevos suscriptores y gracias porque se acaba de suscribir ahora miren qué preciosura ay sí o ay me ami o y ah 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 Todos le toman video a mi árbol, dice. Qué precioso su árbol. Amigas y amigos, casi nadie tiene, miren, amigas. ¿Está ahí para abajo? Casi nueve, pero es que le estoy tomando video a este. Nadie tiene, ni para allá tampoco, ve. Ajá, miren. Ve, ese que está allí en el palito. Ajá, viven ahí unos conocidos. Donde está la parte de ahí, a la que está. Ahí. Ajá. Saluditos. ¿Y tu mami? Bien, gracias, ahí me la saluda. No freguen vos, tía. Ahí está. Esos de mi lugar, bien linda persona. ¿Y quiénes son, doña? Vení vos, dice. Anda grabando. Saluditos a María e Inés. A ver, yo ve mi video. Está bien, gracias a Dios, ella, dice. Miren. Ay, orando a veces por todos los familiares y amigos. Y que Dios me la guarde, bien linda, pues, niña. Gracias, dice. Ajá. Son crucefón, dice. Todos conocemos ya, dice. Y si en este hay problemas. En nombre de Estrellas de Cristo. Miren que veo árbol. Padre amado. Miren. ¿Por qué unos tienen árbol y unos no? De ese padre amado, porque plantaron, hija. Jajale. Qué lindo. Qué lindo. Y en esta belleza solo lo puede creado mi Dios Todopoderoso, dice. El que es el de los cielos, el que me guarda mi hija, Padre amado. De cualquier angustia. De cualquier enfermedad. El excel, hija, dice. De cualquier angustia, de cualquier enfermedad. De cualquier ataque del enemigo. De vencido el mundo, dice la palabra de Papá Dios. Eh, para él no existe en ese boladito, dice. Ay, pero para nosotros sí, Padre amado. Diga que no existe. Dice ella. Mire. Ajá. Ya le di la vuelta aquí al árbol. Es la vecina de mi amiga, pero vecino. Tú no sabes si me van a regañar o no, así es que mejor ya me voy. Solo porque está aquí en la calle. Pero regañan. Hoy sí, no pedí permiso. Miren, porque está dentro la gente. De un ángulo al otro. Acá abajo. Que nos quiten los ojos. Ajá. 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 Ay, el río. Miren. Ajá. Fue muy fresco para ir a grabar al río. Ajá. Muy peligroso. Ajá. Así que, amigos y amigos, vamos a regresar. Ajá. Precioso árbol. Ajá. Ajá.